La padre y la monja andaban evangelizando en un rancho y la chingada y se vino un aguacero con madre y se metieron en un motel porque ya no se pudieron regresar Y la monja le dijo al padre, no, usted quédese en la cama, monjita, no pasa nada, yo me acuesto acá Oye, oye, que frío, decía la monja, que frío Y el padre se paraba y le daba otra colcha, le daba una colcha Y luego decía, ay, sigo teniendo frío, padre La monja traía su pinche jiridilla, güey Y andaba húmeda por la lluvia Exactamente, y el padre medio pendejo decía, ahí le va otra colcha Y se la ponía, y se acostaba Y la madre decía, chingaste, no la cacha Hasta que le dijo la monja, dijo, ay, pues vamos a tratarnos como esposos, como marido y mujer A ver si la cachaba, ¿no? Sí, sí, sí Tengo frío Dijo, pues levántate tú por la pinche colcha, hija de puta madre Así se le dieron de esposos, güey Hay gente que sí está dedicada a su devoción Ya que me dijiste, alguno ha sido una esposa Típico, 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 ¿no? Échale, compadre, échale, échale Llegó el cuate acá, llegó con la monja La señora estaba acostada y la vi ahí Y dijo, ay, canijo, como que a lo mejor sí hay Pero no va a ser para que no haya problemas Mira, mi amor, te traje un Tylenol Si no me duele la cabeza Ándale, eso quería saber, chiquita Es que es lo típico, güey Lo típico es que le duele la cabeza Y a uno también le duele la cabeza, güey Pero te aguantas Así estaba dormido el vato, güey A mí me palpita, güey, pero bueno Estaba dormido un vato, güey Ahí va y llega la esposa, güey Bien pedo, güey, también llega, güey Y agarra un pinche palo de escoba, güey Y le empieza, güey, a pegar al vato, güey ¿Qué pedo que tienes, güey? Como para que veas lo que se siente cuando viene de borracho A ver, Omar, Omar, unas esposas, unas esposas Ah, perdón Yo me acordé ahorita de un chiste Que estaba contando el otro No, no, espérate, güey De cuando empezó el programa me acordé No, que estaba una monja en la carretera Y estaba haciendo mucho frío Y estaba pidiendo un ride Y nadie se quería parar De repente se para un carrazo Bien perrón, acá del año Y le dice, súbase, madre Una muchacha muy guapa Y le sube en el carro Y ahí van dando el pinche carro Y la madre, pues, viene admirada con el pinche carrazo Eh, hija, ¿cuánto te costó el carro? Y dice, no, a mí no me costó nada Me andaba chingando el presidente municipal Y pues él me lo compró Ah, con madre Oiga, madre, antes de llegar al convento ¿Podemos llegar a mi casa? Sí, claro que sí Llegan a la casa, pinche, son tres pisos Terraza, todo el pedo, chingona La casetita Caballeristas y la chingamos Y dice, ay, qué bonita casa, hija ¿Y esa casa qué onda? Y dice, no, es que me andaba chingando el gobernador Y él me la regaló Ah, muy bien Suben al carro de regreso Llegan al convento Muchas gracias, hija Se mete la mano superiora Toca la puerta del padre Aquí están sus pinches chocolates Vamos, te ofrecemos algo de tomar Ya estamos ya por despedirnos Me acordé de uno Sí, échale, échale Antes de despedirnos No, ya estamos Pérate, mamá Te estás haciendo wey Te estás haciendo wey No, 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 no Estaban, oye, espérate wey Estaban en la creación Y creó a Adán y a Eva Y la chingada del señor Y este Pues no pasaba nada wey Todo ahí seguía normal Hasta que Diosito le dijo a Adán Ven para acá wey Ven para acá wey Tienes que este Pues Crear vida Tienes que tener hijos ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Nuevo el pedo wey No sabía ni qué pedo Dijo, mira Primero bésala ¿Y qué es eso de besar? Oh, que la chingada Dijo, pues tú Labios con los de ella Ve y tócalos Para que veas A ver Y se metía con Eva Y regresaba No, mami Me gusta con madre Ese pedo wey Dijo, ahí está Ya ves Ahora Métele caricias ¿Qué son las caricias? No, pues mira Después del beso Tú empiezas a tocar su cuerpo Las partes que más te gusten Dijo, a ver Y se regresaba con Eva Y empezaba a tocar Se regresaba No, mami Este pedo es otro pedo Wey Está con madre Ya chingamos este pedo Dijo, bueno Ahora Tienes que consumar el acto ¿Y qué es eso? Dijo, madre Mira Tú tienes ahí una Palomita Y ella tiene La vasijita para las palomas Entonces Tú la tienes que meter ahí Esa No, mami ¿Se puede ese pedo? Sí Y ve Después del beso Y el agasajo Le introduces ese pedo Dijo, no, ya está Y llegó el bate Y regresa ¿Qué es un dolor de cabeza? Un saludo, papá Desde la creación Ya les dolía la cabeza Oye Uy, 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 uy Gracias por ver el video.